Porque son instituciones que nos han ayudado, nos han ayudado y nos van a seguir ayudando. El Gobernador del Estado está comprometido con Guerrero, pero también está comprometido con Chilpancingo. A mí me da mucha pena y mucha tristeza cuando vemos comentarios respecto al tema de seguridad en Chilpancingo. Tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo para salir adelante. Y estoy convencido de que se puede y estamos obligados política y moralmente a hacerlo. En próximos días, me salgo un poquito de este tema porque es un tema de Chilpancingo. Vamos seguramente a anunciar junto con el Presidente Municipal, lo hablé ayer por teléfono, un proyecto para arreglar una importante cantidad de calles de Chilpancingo. Que él ponga una parte y yo pongo otra parte. Le metimos el acelerador en diciembre. Le metimos el acelerador en diciembre. Pero, pues como yo decía, no vayamos a dejar la impresión que nada más en diciembre, por ser diciembre, le metimos el acelerador e hicimos algunas cosas. Ya está funcionando el paso elevado hacia la Chichihualco. Yo creo que ya va a ir siendo momento de cerrar ese cruce que ha causado tantos accidentes en frente del Tecuán. Porque parte de la construcción de ese paso era precisamente evitar ese paso de lo que es Tata Hildo, de lo que es la colonia Tata Hildo, Izazaga y Javier Mina. Y toda esa parte de colonias que también se enlazan ahí. Porque recuerden que siempre el planteamiento de hacer ese paso era precisamente que había muchos accidentes en ese cruce. Yo creo que vamos a tener que reunirnos pronto para tocar ese tema. Y yo creo que ya trabajando el paso, yo creo que ya hay que cerrar el cruce en esa tan delicada parte de la autopista. También creo que es muy importante que sepan que pronto va a venir la nueva directora general de la Comisión Nacional del Agua. Y el punto número uno que vamos a tratar ahí será el tema que tiene que ver con Chilpancingo, con la capital del Estado. Y creo que es muy importante también que veamos la manera de cómo podamos hacer un programa, que lo vamos a hacer en Acapulco y también lo quiero proponer que lo hagamos en Chilpancingo, de imagen urbana. Que pintemos bardas, que tengan grafitis, que pintemos puentes, que pintemos una serie de pasos importantes en donde hay que mejorar lo que se ve de Chilpancingo. Y yo estoy convencido, amigas y amigos, que ustedes también están de acuerdo conmigo. También es muy importante decirles que estamos construyendo una gran cantidad de escuelas en el municipio de Chilpancingo. Es una etapa histórica. Próximamente, solamente en Chilpancingo vamos a inaugurar la Escuela Secundaria Federal Antonio Hidelgado. Yo calculo que en tres meses la estaremos entregando. La escuela también Nicolás Bravo, que está cerca de la autopista. Y una serie de escuelas que ya no tengo ahorita el dato en la mano, pero históricamente no habíamos tenido la cantidad de escuelas que estamos construyendo en el municipio de Chilpancingo. Escuché también la petición de un amigo de nosotros de Locotito en relación a un asunto allá del panteón. Nos vamos a reunir pronto también para hacerlo. Amigas y amigos, es un buen día el sábado para tener esta reunión. Quiero decirles que también, por qué no decirlo, también tengo que decir las cosas buenas. Fui a España, estuve tres días. Fue un viaje muy importante, pero muy cansado. Y quiero decirles que lo pensé mucho para ir. Lo pensé muchísimo y lo decidí el mismo día que me fui. Y me fui después de estar en el programa de Joaquín López Dóriga. Y estando allá en la Feria del Turismo, hacía mis reflexiones qué tan conveniente era que yo fuera. Tuve la oportunidad de encontrarme cosas que vale la pena. Se las voy a relatar para que ustedes sepan lo importante de la Feria de Madrid. Es la Feria de Turismo que va casi de la mano con una feria que se hace en Berlín, Alemania. A donde van los países a vender sus puntos turísticos. Y van compradores. Van compradores de cuartos de hotel por temporada. Van agencias de viajes. Van líneas aéreas. Y van todos los que les interesa el turismo. Hasta proveedores. Hasta el que quiere vender un uniforme para un mesero. O para un empleado de un hotel. Ahí en Madrid, España, encontramos varias cosas. La primera es que, mi conclusión, es que no hay otra. Se tiene que promover guerrero fuera de guerrero. Porque todos lo hacen. Y hay dos opciones. Quedarse aquí o intentar hacerlo fuera. Yo creo que sí hay que hacerlo fuera. Y creo que fue muy importante también hacerlo. Primer asunto. El otro asunto. Tuve oportunidad de constatar personalmente que se contactaron varias cosas. Una, en el mes de julio va a venir un festival que se llama Mula Fets. Mula Fets, así son sus significados. Yo decía, ¿y por qué así? Ya me dijeron, no, significa esto, esto. Es un evento de jóvenes que tiene una combinación de actividades. Actividades de mar y urbanas. Y es muy importante. Y van a venir alrededor de 25 mil jóvenes. Primero. Segundo. Se anunció, también dentro de la Feria del Turismo, la compra de un hotel en Acapulco. Que está en la zona, diríamos, muy cercana a la Naval. Y ese hotel lo van a remodelar. Y lo compró una cadena que se llama AM. Que es propietaria de los hoteles Dreams. Se dice Dreams en inglés y significa sueños. Y son hoteles que están colocados en playas. Y lo van a colocar, este hotel, lo van a lanzar como un hotel de gran nivel turístico en el propio destino de Acapulco. O sea, se compró un hotel, se va a remodelar y se va a poner en su calidad al mayor nivel para ofertarlo desde Acapulco. También se vendieron muy bien puntos de interés de Acapulco, de Iztapas y Guatanejo y de Taxco. Y también, por supuesto, hay un alto interés del evento del tenis, que se realizará casi en un mes, que se transmite en 140 países. Ese evento de tenis, lo que tiene de promoción turística es que la cancha de tenis dice Acapulco y se ve en 170 países del mundo. El deporte tenis es un deporte que es muy atractivo para verlo por jóvenes, por gente adulta. Y quienes lo ven, están viendo el nombre de Acapulco cada vez que la pelota está regresando a uno y otro lado. Saben ustedes también que se va a realizar la Convención Nacional Bancaria nuevamente en Acapulco y después vendrá el tianguis turístico. ¿Qué se logró también en Madrid? Enlazar esta feria en Europa con lo que será el mercado más importante de México, de turismo para México y para el mundo. Se enteraron allá de que en abril habrá en Acapulco un gran evento con el tema turístico. Y el último, ayer alrededor de las 3 de la mañana, México a través del Estado de Guerrero, el Estado de Guerrero, para decirlo con toda claridad, recibió el premio de primer lugar porque nuestro stand fue el mejor de toda la feria de España. Entonces, hay cosas buenas, yo creo que sí son cosas buenas y yo creo que a todo hay que dedicarle su tiempo y su espacio. El tema de seguridad, sin duda, sigue siendo el más importante y al que hay que darle la mayor prioridad. En la próxima, seguramente, semana, invité al propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al responsable del secretariado del Consejo Nacional de Seguridad para que estén pronto en Guerrero. Y me dijeron que ellos esperan que la primera gira se haga precisamente en Guerrero. De mi parte, voy a convocar a los presidentes municipales que van a tener recursos por parte del Fortasec, así se llama el Fondo de Seguridad, de los municipios que reciben este dinero para tratar de tener hoy más que nunca una gran coordinación en el gasto del dinero que se va a tener. Porque será la mejor manera, seguramente, de obtener los resultados que deseamos tener, que son resultados mejores. Amigas y amigos de Chilpancingo, señoras y señores del Presidio, de los medios de comunicación, me es muy grato, como gobernador, recibirles en Casa Guerrero, donde yo siempre que tengo la oportunidad, expreso. En esta casa, donde trabajamos, donde nos reunimos, nosotros no vivimos. Yo vivo como a cuatro cuadras de aquí, pero siempre este lugar lo aprovechamos para trabajar, para recibirles a todas y todos ustedes. Y esta mañana, me da especialmente gusto trabajar con el municipio de Chilpancingo, con su presidente municipal, que merece mi reconocimiento y mi afecto, trabajar con el Cabildo, y trabajar con todos ustedes. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva Chilpancingo! ¡Y que viva Guerrero! ¡Gracias!